La séptima, Radio con Voz. Bien, como cada miércoles dentro del marco de la red de protección de animales callejeros dentro del marco de la columna de la red, siempre hablamos con Patri, hemos hablado con un veterinario, hemos hablado con abogados animalistas, la semana pasada estuvimos hablando con Julia Busqueta, y hoy hablamos con una de las primeras personas que integran la red, una de las primeras personas que participó, de las primeras personas que integran la red, hoy está llena de furcios. Ella es Paula, creo que la primera columna fue, salió Paula, la columna de la red. Paulita, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día. Buen día. Contanos, contanos cómo es trabajar en red, cómo participar, cómo invitar a las personas a participar, a ser parte de la red, y cómo fue tu experiencia con ellos, con la misma red. En principio estamos tratando de, con redes, más que nada de concientizar a la gente de lo que son los animales callejeros, y que ellos están, o sea, la deriva de la sociedad, ¿no? Sí. La verdad tratamos de que haya empatía, de promover la empatía hacia los animales, tanto de gatos, perros, por ahí otro animal silvestre. En su momento, Pato publicó unos flamencos, de hecho. Pero, más que nada es de eso, porque obviamente la empatía va en cada uno, y se da o no se da. Sí. Yo creo que hago el esfuerzo que, para que piensen en los animales, ponen en mi familia, y la verdad hay veces que me cuesta. Mirá. Pero, por eso digo, se da o no se da, nosotros tratamos de promoverlo por una cuestión de que cada vez hay más animales en la calle, ¿no? Sí. Y gente comprando, y gente comprando. Eso es una locura. Yo estoy en contra de los criaderos, y bueno, siempre veo las historias de Jack, que si tuviera lugar, te juro que me lo llevo a mi casa, Jack, pero no sé a quién más ofrecerlo. Pero es cierto, hay gente que compra y que los deja ahí también. ¿Cuántas veces hablamos con Patri de los caniches, que las hacen parir a las perras, y después, listo, ya está? Sí, es que la gente no entiende que el tema de que los hagan reproducir, 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 es como, dale, pará. Claro. Es como una tortura para la perra. Sí. Es como una tortura para la perra, porque la perra no decide, ella es inercia, ¿no? Es como que es lo que le queda, no tiene otra opción. Y la verdad es, yo en la perra que rescaté, bueno, fue también a través de una red, se contactó tanto conmigo por el caso de Mora, que ya lo hablamos, no sé si querés que lo vuelva a contar. Sí, sí, contanos, contanos, vamos a recordar a Morita. Bueno, el caso de Mora fue, que a mí me pasan para que yo haga circular en redes una perra que lo había parido, estaba recién parida en el parque industrial, en donde ella comía la comida que le dan los empleados de la empresa, y justo ella va a parir el fin de semana, el primero de mayo. O sea, un fin de semana largo. Claro. Pero eso es ella durante tres días, no comió, estaba recién parida, y encima me acuerdo ese día que hacía muchísimo frío, en donde yo dije que la iba, yo salía a las tres de la tarde del trabajo, y que si no la iban a buscar, si la perra seguía ahí, la iba a buscar yo. Patricia me insistió en que no, porque yo vivía en un departamento de 30 metros cuadrados, tenía tres gatas, no tenía patio, no tenía lugar, bla, 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 pero la otra opción era dejarla ahí como estaba, y la verdad yo no quería. No quería, pero la verdad me daba pena, me daba mucha pena. Es una perra que la hicieron parir, obviamente es una perra de la calle, que estaba en una manada, y la agarraban otros perros, y la perra parió un montonazo de veces, porque esto me lo contaron la gente que vivía ahí, que trabaja ahí, de hecho. La perra había tenido un montón de cachorros, algunos se lo habían quedado, andás a ver qué pasó con el resto, y era una perra que sobrevivió porque era asustadista. Ella donde veía algún peligro, se asustaba y corría. Sobrevivió así. Estaba ella entre dos empresas en un descampado, en un pozo, con ocho perritos. Yo la fui a buscar, obviamente me costó agarrarla, con un amigo y con unos empleados de una empresa, la agarraron, y yo la perra me la traje a mi casa. Con los cachorros. Sí, obviamente yo digo, bueno, ¿qué va a pasar por una perra con perritos? Nada. Me estresé. Me estresé, pero todo valió la pena, los perritos, todos fueron dados una opción, todos una opción responsable, a los desparasiciantes de darlos. Yo estuve con contención veterinaria, gracias a la red también, porque las chicas que participaban de la red, me mandaron veterinarios, me mandaron alimentos que donaban. La verdad, yo con Patricia estuve en contacto, yo cuando tenía que llorar, porque no daba más, yo había veces que no dormía, porque los perritos lloraban todo el día, la verdad fue, fue feliz, pero fue lindo, a la vez. A partir de que los perros se fueron dando, yo empecé como a respirar un poco, a calmarme un poco, hay que entender también que los perros eran todos hijos de Grandanés, así que eran mis momentos, eran mis momentos, había de todo en la manada que tenía Mora, había, la verdad había de todo. Nada, los perros se fueron dando, se comunicaron conmigo, obviamente, yo tenía que decidir a dónde darlos, porque yo no los podía dar al parque industrial, por ejemplo, porque ahí estaba lleno de los perros que estaban con Mora. Claro. Bueno, para agosto aproximadamente, la perra estaba conmigo en tránsito, yo también pasó una mudanza en el medio, ella se mudó conmigo, y en agosto, cuando fue mi cumpleaños, me la autorregalé, porque era una perra, era una perra que ya estaba castrada, la habíamos castrado el mes que tuvo los perritos, yo estaba castrada, ella no molestaba para nada, ella no rompe nada, yo tengo tres gatas, se llevaba bien con mis gatas, mis gatas también se llevaban bien con ella, así que como no molestaba, y era obediente, y era muy buena, se quedó conmigo. Y bueno, a partir de ahí, de esta decisión, a mí me empieza a cambiar la vida, porque obviamente yo era re ermitaña, y yo ahora tengo que salir, porque la perra me saca, no es que yo la saco a ella, pero es que me saca, yo quiero ir a algún lado, y no quiero ir sola, voy con la perra, así que tengo a mi amiga, es mi amiga personal, mi amiga hija, me cambió para mejor, la verdad es una re compañía, obviamente acá en mi casa, nadie sabe que ella es buena, entonces me sirve como para ahuyentar la gente, acá en mi casa hay un perro, en mi casa hay un perro, obviamente si entran, mi perro va a dejar que roben, porque es muy buena, pero nadie lo sabe, así que nada, como vivo sola, no sabe más, y la verdad, me acompaña a todos lados, me acompaña a la casa de mi abuela, a la casa de mi mamá, me acompaña a todos lados la perra, se comporta súper bien, yo encontré una amiga, más que mis amigas, de carne y hueso, no, la verdad, no molesta, es súper dócil, y siempre yo estoy visibilizando esas cosas, yo con la perra estoy feliz, ella también cambió para mejor muchísimo, porque la cara que trajo, los veterinarios me decían, esta perra pasó de todo, la perra está triste, y ahora la perra es otra, ella tiene una cara más tranquila, ella juega conmigo, o sea, ella tiene asustadiza, y le cuesta todo un montón, yo por ejemplo cuando la saco en la plaza, y ella se copa oliendo un árbol, yo me voy a esconder a otro árbol, y ella me busca, y se asusta porque no me encuentra, cuando salgo detrás del árbol, ella se pone contenta, entonces jugamos así, obviamente me cuesta todo el doble, pero bueno, es una amiga más, ella es súper dócil, siempre batada, obviamente, una, mi adopción, tanto de ella como para mis gatas, siempre fue una adopción responsable, están todas castradas, están todas vacunadas, la verdad, no me puedo quejar, de las mascotas que tengo, para mí son una compañía, yo la verdad estoy bastante solitaria, mira, me la paso en mi casa, trabajo y estudio, entonces me la paso en mi casa, y la verdad, estoy con ella. Pauli, y con las gatas bien, se lleva bien con las gatitas, y las gatitas, también son adoptadas, o cómo fue? Sí, yo, a mí me, yo en ese momento, deseaba tener un gato, y me regalaron un gato de raza, y a mí me iba ahí como chocante, porque siempre decía yo, ¿no? Hay tantos gatos en la calle, me regalaron un gato de raza, era como, que iba fuera de mis principios, pero me lo regalaron, o sea, no podía devolverlo, ya estaba, después de eso, decidí, y mi gata estaba muy solita, así que decidí adoptar otro gato. Entre todos los que yo buscaba, yo quería uno que sea difícil de, darle la opción. Claro, un adulto. Un gatito totalmente sano y normal, es lo más tierno, es lo primero que se llaman a la casa. Claro. Entonces yo buscaba algo que, a quien yo pudiera ayudar también. Entonces, estaba entre los que yo vi, una gata, que estaba a punto de parir, y que estaba en la calle. Oh. La veían en la calle, y que estaba a punto de parir, qué sé yo, me puse en contacto con la chica, y me dice, mirá, se la llevó un vecino, pero me dijo que si querías un gatito, que él te regalaba un gatito. Y yo le dije, no, yo quiero la gata mamá. O sea, está en la calle, está por parir, tengo que tener algún mambo ahí, con las mamás, porque mora, Ema. Pero bueno, yo le decía, no, porque va a parir, va a parir, va a parir la gata, y no, quiero la gata mamá, porque está en la calle. Y era una gata que vivía, como vivía en la calle, estaba recosinando a ver con perro. Entonces yo llegaba bien con perro. Claro. Entonces, y aparte ella muy bótil, se paseaba por toda la calle, esa es mi gata escapista. De acá siempre se intenta escapar, así la tengo que vigilar, con cuatro ojos. Bueno, ella estuvo en casa, se llevó bien con la gata que tenía, parió en mi casa, tuvo cuatro gatitos, y a la semana, buscan, entre estos, en las publicaciones de Facebook, buscan una gata nodriza para un bebé que se encontraron en el pasto. Mira. Bueno, le digo, traela que mi gata acaba de parir, tiene cuatro gatitos, así que traela. Bueno, la trajeron y cuando, me estaba muriendo la gatita bebé, cuando me la trajeron, me la abren en el trapito donde lo tenían, y me dicen, no te dijimos que tenía las patas torcidas. Yo le dije algo de menos que tenga las patas torcidas, o sea, hay que, hay que alimentarlo, porque no sabía de cuánto está en la calle. En realidad tenía el ombliguito, estaba un día, un día de haber estado en la calle. y como tenía la cadera, la cadera toda atrofiada, las patas torcidas, entendemos que o tuvo un embarazo que estaba muy juntitos los gatitos, y salió toda doblada, o bien tenía un problema de articulaciones. Y la mamá, entendemos que la mamá la debe haber descartado. Sí. Porque era una gata débil. Sí, sí, sí. En fin, la pusimos en la teta, bueno, costó un montón que tomara, porque realmente se estaba muriendo, costó un montón que se prendía la teta, se prendió la teta y ahí arrancó. Yo se lo comento a un veterinario, que es quinesiólogo, entonces le empezó a hacer quinesio, y radiofrecuencia desde RBB, o sea, la gatita entraba en la mano del veterinario, era muy chiquitita, y además dio un tamaño de mucha diferencia con los otros gatitos que tenían una semana diferente. Mirá. Entonces, bueno, la gata empezó a tomar leche y hacerse quinesio desde el vamos, desde que era RBB. Y bueno, a los tres meses ya una patita de atrás se le había acomodado, pero la otra no, así que bueno, enyesada, de una manera o de otra, la gata no quedó todo terreno, pero ya hoy corre, bueno, me la dejé obviamente, porque a los seis meses, a los seis meses ya se iba con tratamiento, quinesiólogo, todo, y ya los gatos, los demás habían volado. Mirá, o sea, que llevaste la gata a madre, regalaste los gatitos, después fue Mora, regalaste los perritos, todo. Y bueno, y después, bueno, quedó la gata, esta bebé, se llama Mía, porque me preguntaron, tenía una vecina que las iba a ver y me decían, ¿y no te la vas a dejar? ¿y no te la vas a dejar? Y yo no me la quería dejar, sinceramente no me la quería dejar, pero bueno, pasaron seis meses y la gata ya estaba ahí reacostumbrada a las otras dos gatas, le tomaba la pieta a la otra, bueno, la verdad, fue más fácil con los gatos porque los gatos son más independientes. Sí, se manejó. Y tienen sus piedritas y todo. Con los perros fue más difícil, además que eran nueve perros, cinco kilos cada uno. Mamá. En un departamento de 30 metros cuadrados, la verdad, era muy chiquito el lugar para ellos. Pero bueno. Paula, ¿y tu familia? ¿Tenés familia? ¿Cómo está compuesta? ¿Qué dicen de los... Me voy a traer una gata, me voy a traer una perra que está embarazada y tiene ocho... No, no, voy a traer una perra con ocho cachorros, nueve cachorros. A mi abuela se le subió la presión. A mi abuela cada vez se le decía que tenía un gatito y mi abuela se le subió la presión. Yo entonces enterí después de la tercera gata que yo me dejé, un chico que se encontró una gata en un depósito y le dije yo tráemela. También otra gata súper dócil que se llevó bien con mis tres gatas. Yo la gata la bañé, la publiqué, la castré y le di una adopción. Y mi abuela me decía otra gata más, Paula, otra gata más, ¿cuánto gata más? No, Aule, se va a ir en adopción, esa no se preocupe. Así que nada, siempre ayudando, me gusta eso de poder meter, ayudar a que los gatos confían en un hogar, la gente, la verdad, conocer gente nueva, las chicas, todas las chicas que adoptaron los gatitos me mandaban fotos y para uno que está de este lado recibiendo los animalitos, buscando lugar, tránsito, lo que fuese, la verdad que es re lindo recibir fotos de los perros que uno da en adopción porque da una seguridad de que hiciste el bien, de que los perros están bien, que están felices, que están creciendo, la verdad, eso te re llena el alma y yo yo soy retro animal, yo veo un perro y tengo que cortar el audio que estoy haciendo para saludar el perro, yo no sé quiénes son los dueños, pero los perros me los conozco todos. Hay mucha gente que, por ejemplo, gente grande, enferma quizá, que la compañía de un perro, un perro adoptado, un perro de esos de la calle o a un gato por ahí, yo he preguntado, me cambió la vida, es así, como vos decías, le preguntaba por la mamada a una amiga, una señora que está enferma, con movilidad muy, muy, muy reducida y me dice, el roco le cambió la vida, así, le cambió la vida, es como que tiene alguien por quien, preocuparse es como el hijo, duerme con ella, esas cosas, bueno, tampoco me puedo olvidar del perro de mi viejo que era, como le comenté una vez a, ya debe estar re pesado, otra vez, el Toby, nada, el perro de mi papá que se adoptaron mutuamente, se miraron y se adoptaron, fue así, un amor a primera vista, siempre cuenta mi viejo. Sí, sí, es que, es que te cambia, te cambia, yo escuchaba, por ejemplo, ayer hablaba una señora conmigo y me decía, no, desde que se me murió mi perra, yo decidí ninguna más porque la sufrió un montón y yo te juro que entiendo esa postura, que uno sufre los animales cuando se lo van. Claro. La entiendo porque yo tuve que sacrificar un perro de 14 años, porque no podía caminar, el perro seguía vivo, pero ya no podía caminar, entonces como no, no iba a tener buena vida, lo tuve que sacrificar y parecía que fue ayer, de hecho, mi perro, no sé, en el 2014 creo que lo tuve que sacrificar, pero yo lo recuerdo como si fuese ayer y lo sufro y me acuerdo y me duele, pero yo lo que intento, lo que intento pensar que a mí me gustaría que la gente también le dé una chance a este pensamiento, es que uno le da a sus mascotas la mejor vida posible, claro, y si un perro se va, tenés la posibilidad de darle esa buena vida a otro, y eso a mí, yo la veo Mora y la verdad que las fotos que tengo con Mora y que ella está feliz, a mí me llena el alma, a mí me llena, los gatos no me van a desmuntar felicidad, a veces, pero la tierra es otra. Y bueno, tenemos los oyentes que opinan sobre tu historia de participar de la red de protección de animales callejeros y estas historias en primera persona, dice, qué divinura, los animalitos son una belleza de amor, nuestra oyente nos contó que tiene dos gatos, cacao y dulce de leche, y como suele hacer una columna para nosotros, siempre tenemos su participación también, como participan también los perros y las perras de Patri cuando hace la columna, ayer fue el aniversario de la partida de Paloma, así que le mandamos un gran abrazo a Patri. Nos encantó tu historia, Pauli, bueno, invitar a la gente a que se sume a la red de protección de animales callejeros, si no es con, si no es con dinero, puede ser con tránsito, puede ser con transporte, puede ser con nada, con escuchar cuando se te muere una mascota que rescataste, como nos ha pasado con Patri que lloramos acá todos en el estudio. Sí, también pueden compartir las publicaciones, claro, meterse en los grupos de Facebook que hay o de Instagram por ahí, no sé, de los estados del WhatsApp, ayudar a compartir, el otro día una amiga me mandó una foto de una perra salchicha que la habían encontrado acá en la ruta, no sé en qué ruta, yo la comparto y otra chica que también está en la red me dice, Pauli, falta el teléfono. Bueno, pido el teléfono de la chica que había encontrado la perrita, vuelvo a subir el posteo, otra rescatista que está en la red lo comparte y a los dos días me manda a mi amiga un mensaje de que ya habían encontrado a los dueños. Ah, mira. Pero eso está buenísimo también, o sea, es más que nada compartir. Yo por ahí también una amiga me dice, yo de pausa, perdió el perro a mi vecina y compartimos, compartimos. La verdad, eso es, lo ve todo el mundo, hay gente que no usa las redes, pero bueno, hay mucha gente que sí, eso también es importante. Por ahí para estar atenta, no sé, yo cada vez que veo que se perdió yo te lo pude buscar en mi zona, a ver si veo este gatito no estaba ahí entre los mensajes que recibí. Obvio. Es que me da una mano porque a mí, yo tengo una de las gatas que se escapa y a mí se me escapa y yo la verdad no sé, no puedo dormir, yo no puedo dormir. De hecho, de hecho, una vez acá afuera en mi casa hicieron un gato y yo no le dije nada a la dueña, pero a otra vecina le dije, yo por eso a mi gata las tengo con rejas, con mallas para que no se escapen. O sea, esa es la tendencia responsable. Exacto. Esa es la tendencia responsable porque en el, van a entrar a los grupos de Facebook que dicen siempre volví a mi gatito y siempre esperamos en ese tres noches que no aparece y siempre en el mismo canto. Siempre en el mismo canto. Acá pasa un señor con una manada de siete perros. Agarró un gato y lo destrozaron. Yo no me enteré. Me enteré un mes después. Agarró un gato y lo mataron. No nos querían hacer lo que lo soltaran. Sí, encima cuando van en grupo en jauría los perros viste que se se potencian. La verdad pasan esas cosas y a mí yo le digo a mis gatas mientras me o vieron me vengan sobre todo que es hora que te escapa. Pero es tremendo la verdad y la perra también correa y presal siempre. Pauli, acá Ivana nos cuenta que esos gatos eran callejeros Cacao y Dulce de Lecho. Dice Cacao se autoadoptó y a Dulce lo adoptamos de una familia que lo rescató. Mira. Así que sí. Bueno, mis vecinas tienen también tres gatos que vivían acá en la zona y empezaron a entrar y ellos lo dieron conmigo y se quedaron con ellas. Sí, bueno. De la casa también. Los castraron y se los dejaron. Los dejaron acá. Sí, Marvin también es callejero, era callejero y sí, un gato adulto adoptado por Geno y nada, y lo que cuesta el gato adulto también, ¿no? Sí. Pauli, se nos termina el tiempo pero bueno, no va a faltar oportunidad, seguramente vamos a estar comunicándonos en algún otro momento. Sí, cuando quieran. Dale. No hay problema. Te dejamos un beso, muchas gracias por participar de la columna, muchas gracias por estos minutos que tuviste con la radio. a ustedes, un beso grande y... Un abracito. Adopten, no compren. Hasta la próxima, Pauli. Nos vemos. Chau, chau. Estábamos hablando con Paula que participa también de la red de protección de animales callejero.